¿Qué es la industria de SACER? Que no fue a la escuela secundaria, terminó su educación y su formación por azares del destino, terminó reparando electrodomésticos, fundó su propio taller y se dio cuenta que había una oportunidad de negocio y esa oportunidad de negocio básicamente era las empresas en el mundo, manufacturadoras de electrodomésticos, terminaron su producción de electrodomésticos y se dedicaron a producir armamento en el mundo. Literalmente se seca el mercado de Colombia de electrodomésticos, Don José como ya llevaba reparando un poco de años electrodomésticos se dio cuenta de lo bueno que tenían las marcas que llegaban al país, todas eran importadas, inventa un primer electrodoméstico, es una pequeña parrilla eléctrica, hace los primeros prototipos, vende los primeros productos y empieza a crear una marca que hoy es la marca líder de electrodomésticos en Turquía para hacer desarrollo y sourcing de producto en países que son altos productores de nuestras categorías. Complementamos ese portafolio, tomamos la decisión hace ya unos años de hacer una alianza con el número uno de Colombia y el número uno del mundo, se llama Whirlpool y a Seb y Whirlpool hoy tienen unos proyectos de desarrollo conjunto, cooperamos en la manufactura pero competimos en la comercialización con la marca Seb y con la marca Whirlpool. Yo creo que tenemos un síndrome en Colombia que padecemos de un pesimismo excesivo y ese pesimismo excesivo no la creemos y cuando uno se cree que está mal pues obviamente se pone mal, pero cuando lo medimos relativamente y nos comparamos contra otros países de la región estamos bien. Si yo no tengo una nevera no estoy consumiendo proteína, porque es que la proteína yo la tengo que refrigerar, en Colombia solamente el 10 o el 15% de las personas se bañan con agua caliente, una ciudad como Bogotá que en una mañana fría puede estar en 5 o 7 grados, eso es un tema de salud pública, ¿cómo hacemos que más colombianos se bañen con agua caliente? Los electrodomésticos van de la mano del desarrollo de un país, cuando un país cocina con leña es un país subdesarrollado.